Los otros libertadores, episodio 7. Un capítulo con cerca de 20 minutos de relleno, pero he de admitir que esta vez no recurrieron a tantos cambios en la historia. Me parece que les sienta mucho mejor cuando nos muestran eventos de los cuales oficialmente no hay muchos detalles. Hay algunas observaciones que las repasaremos obviamente, pero sobre todo hay un espacio temporal omitido sumamente importante, donde se van a dar una serie de eventos bastante controversiales, los cuales obviamente conocerás aquí. Antes de pasar a la review, debo agradecer a cada uno de ustedes por apoyar el canal suscribiéndose y compartiendo los videos. Muchísimas gracias, en especial a quienes se animan a comentar de forma recurrente. Como por ejemplo nuestra querida amiga María Gabriela, que nos dice Historias desde la niebla. ¿Cuándo vas a hacer el resumen del episodio 6 que estoy esperando y hasta ahora no lo subes, muchacho del demón? No, 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 no. No dice eso. Yo agregué eso. Pero sí, mil disculpas María Gabriela. Y también mil disculpas a todos los que estuvieron esperando la review de los lunes. Lo que pasa es que anduve bastante ocupado y por eso tardé en sacarla. Precisamente para poder mantenernos informados, los invito a seguirnos en las redes. Tenemos cuentas de Facebook, Instagram y hasta TikTok. Bueno, no he subido nada, lo sé, pero es la única forma de poder comunicarnos en caso ocurra otro retraso o tal vez suceda una desgracia. Como por ejemplo que me cierren el canal, ¿no? Uno nunca sabe. Es mejor prever que lamentar. Así que por favor envíen sus solicitudes. Todos serán aceptados gustosamente. Y ya que andamos revisando comentarios, aprovecho de mandar saludos a José David, quien sostiene que el patriotismo se genera en base a romantizar héroes. Bueno, el problema no está en romantizarlos, sino en demonizar al rival. A tal punto que hasta el día de hoy no me van a dejar mentir. Existe muchísima gente que guarda un profundo odio y resentimiento hacia nuestros antiguos contrincantes bélicos. Ese es un gran problema, ya que todo ese sentir negativo inicial, al no poder ser espectorado, obviamente no vamos a enfrascarnos de una guerra con otro país por algo tan absurdo, lo exteriorizamos hacia la gente en la calle. Y ojo, esto no es algo exclusivo del Perú, por si acaso. En toda Hispanoamérica, eso sí, se educa desde el victimismo y dudo mucho que eso cambie. Por eso los exhorto a complementar la información omitida en las aulas para que tengan un criterio propio de los sucesos históricos y no uno impuesto a conveniencia de sabe Dios qué tipo de seres. Gracias por plantear este tema, José David. Precisamente, Harold Salazar nos corrobora esto al contarnos que la producción simplemente optó por obviar a los soldados andinos realistas debido a que erróneamente desde la escuela no nos lo dicen. Pues sí, tienes toda la razón. Buena aporte, Harold. Luigi nos hace esta consulta, y claro que las hay, Luigi, pero pudieron incluirlas como parte del relleno que hubo en este episodio y no lo hicieron. Así que yo creo ya es imposible que salgan a la luz. Sin embargo, tengo entendido que hay conversaciones para una segunda temporada. Esperemos que puedan concretarlas de forma fructífera. Un abrazo, Luigi. Gustav hace este planteamiento, el cual estoy seguro que en algún momento muchos también deben haberselo hecho. Pues bueno, todos sabemos que la rebelión peruana a cargo de los Angulo no pudo consolidarse, pero existió otro peruano que sí logró liberar parte del Perú. A ver, les pongo el mapa para que me digan dónde pasó esto. Miren bien y recuérdenlo, ya que precisamente lo desarrollaremos más adelante. Nuestro amigo Darío nos da este mensaje. No te preocupes, en este canal manejamos una perspectiva distinta a la predominante en redes, y eso no va a cambiar. Dalo por hecho. Y bueno, ya para culminar, un fuerte abrazo para Niki, para José CDC, para Fabián y su mamá Soledad. Un fuerte abrazo, Fabián. Para nuestra amiga Shirley, también para Tania. Uy, me ruborizas, Tania. Muy amable, gracias. Para Judith, gracias por comentar. Y doble gracias por suscribirte, querida amiga Judith. Un saludo para AlexCHS. Por cierto, Alex, ya salió el especial de Halloween. Espero que te haya gustado. Y por último, un fuerte abrazo para Percy. Muchas gracias, Percy. Qué bonitas palabras. De igual manera, extender un saludo a todos los que comentaron y no han salido en el video de día de hoy. No se preocupen, vamos a hacer más videos y van a ser mencionados en ellos. Ahora sí, vamos con todo y arranquemos con la review del episodio 7. Del saque vemos como María espía a Carratalá, pero es sorprendida por el padre local, quien de inmediato la increpa y acusa de espía, a lo que nuestra heroína saca una especie de puñal y lo amenaza. Sin embargo, la escena es interrumpida por el teniente, que se percata de todo esto, pero no hace nada. Y manda a María a continuar limpiando. Las cartas de María llegan al campamento de Quirós, quien se entera del avance realista, por lo que de inmediato ordena abandonar el lugar. Sin embargo, olvida la carta del suelo y la encuentran los soldados realistas. Carratalá recibe la carta y confirma sus sospechas. Lo estaban espiando. Sin embargo, no logra entender el por qué los rebeldes deciden apoyar, palabras suyas, a un mazón rioplatense. Se refiere a José de San Martín, obviamente. Para empezar, estoy gratamente sorprendido. Son muy pocas las veces en las cuales se menciona la participación mazónica durante el proceso independentista. Hay personas que hasta el día de hoy lo niegan. Pero ya todos sabemos que sin la logia Lautaro, jamás se habría podido concebir la independencia de América. Es más, nosotros ya tocamos el tema en el video dedicado a Francisco de Miranda, personaje del que jamás se habla en los colegios. Pero no te preocupes, te dejo el link aquí arriba y abajo en la descripción del video. Volviendo a la serie, no hay nada más que agregar, salvo la escena de la carta, pues no la encuentran en el suelo, sino dentro de una chaqueta, pero es unanimidad. Todo lo demás de María espiando, amenazando al padre, es pura ficción. Pero sí justifica, dado que no hay información sobre cómo espiaba a María a los realistas, así que yo no le veo ningún inconveniente. En la siguiente escena, vemos al padre dirigiéndose a la casa de María, ofreciendo custodiar a las hijas de nuestra heroína, debido a que los realistas ya saben de sus acciones, a lo que ella se niega rotundamente, dejándome la duda de si lo hace debido a que no confía en la iglesia o lo hace debido a que se niega a entregarse. No me queda claro cuál de las dos posturas es la que trataron de mostrar los guionistas. ¿Qué creen ustedes? Continuemos. Los soldados irrumpen en la casa y la llevan al cuartel donde Carratalá la interroga, pero ella no delata a nadie y le responde diciendo que él solo es un niño en busca de atención. Esto desencaja a Carratalá, quien se retira a furioso. Ante esta negativa, nuestra heroína procede a ser fusilada. Una vez culminado esto, vemos a Carratalá sumamente afectado por las palabras de María, y somos testigos de su descenso a la locura. No, pues tan bien que iba a la serie y se dispara a los pies con tremenda invención. Carratalá no se vuelve loco, ya sabemos que continúa luchando contra los independentistas y luego regresa a España. La serie muestra que las hijas se van con Ventura a Kalamaki, sin embargo, lo cierto es que terminan alojadas en la iglesia. Tiempo después, Simón Bolívar va a ordenar que les otorguen una pensión de gracia. María nunca delató a su red de espías, ojo con esto, y pereció fusilada tal cual muestra la serie. Por otro lado, la serie nos muestra esta escena donde vemos a Mariano y Tomás enterándose de la muerte de María. No se sabe a ciencia cierta si sobreviven o perecen, aunque al parecer pasó lo segundo, dado que estuvieron luchando en la guerrilla de Quirós y esta guerrilla va a ser destrozada por el ejército realista. Luego de esto, vemos un extenso relleno con escenas de todos los episodios anteriores, para después pasar por un vacío temporal y llegar al momento en el que Torre Tagle es nombrado presidente, pasando a contarnos ahora la vida de José Olaya. Bien, aunque existe cierta diferencia de tiempo entre la gesta de María Parado y la de José Olaya, Muchísimas cosas importantes suceden en este lapso. A ver, ¿recuerdan que el virrey había mudado la capital al Cusco para reorganizar su ejército? Perfecto. Álvarez de Arenales marcha a la costa con sus hombres para reorganizarse y luego parte con el ejército libertador hacia el Cusco. Su idea era de una vez por todas enfrentar al virrey Pezuela. Sin embargo, San Martín se entera de esto y se lo impide. San Martín nunca fue partidario de efectuar enfrentamientos directos con el virrey. Naturalmente, esto fue muy mal visto por sus oficiales y va a generar cierta desconfianza en ellos. Llega junio de 1821 y los generales realistas deponen al virrey Pezuela, porque para ellos éste había hecho una pésima defensa, y nombran al general José de la Serna como nuevo virrey del Perú. San Martín aún no había entrado a la ciudad de Lima, así que el nuevo virrey de la Serna aprovecha esto y decide guarecerse junto a su ejército en la fortaleza del Real Felipe. Dato curioso, mucha gente de Lima también acude a las puertas de este castillo y ruegan que por favor les permiten entrar. ¿Por qué hicieron esto? Pues a estas alturas ya todos conocían las atrocidades que cometían las guerrillas montoneras del ejército libertador, así que naturalmente tenían espanto. Otro grupo de limeños, simpatizantes con las ideas independentistas, deciden invitar a Lima a San Martín, quien llega y lanza su célebre proclama independentista un 28 de julio. El virrey la Serna ordena a las tropas realistas que se hallaban en la sierra recuperar Lima, y al mando de ellas se encuentra ahora el general Canterac. Llega hasta la capital y para su sorpresa el ejército libertador no ofrece resistencia. ¿Por qué? Pues porque San Martín nuevamente ordena no atacarlos. Esto ya colma la paciencia de los oficiales libertadores por lo que se organizan y escuchen señores, deciden matar a San Martín. Tal como lo oye, los libertadores se hartaron de ver cómo el ejército realista se paseaba a sus anchas por todo Lima, pero San Martín ordenaba no atacarlos. Si quieren más detalles de este suceso, junto a otros eventos bastante controversiales de nuestra historia, los invito a ver la serie de la historia peruana parte 1 y parte 2. Les dejo el link aquí arriba y abajo en la descripción. Y bueno, Canterac se pasea de lo más calmado por todo Lima, logra llegar hasta el Callao, entra a la portaleza de Herrera Felipe, se reabastece de provisiones, de hombres, y después parte a la sierra por órdenes del virrey. Es justo en este preciso momento que el ejército libertador, comandado no por San Martín, sino por Guillermo Miller, un inglés, decide ir a darles casa, pero ya es muy tarde, y el grueso del ejército realista logra retirarse a la sierra de forma satisfactoria. ¿Cómo será de caprichosa la vida? Ya que en 1822, el mismo general Canterac, junto a Carratalá y otros más, derrotan al ejército libertador en la batalla de Ica. La partida de Quirós, recuerden al comandante Quirós, pues bueno, él mismo y su gente participa en este enfrentamiento, pero logran salvarse y huyen hasta paras, esto es en Ayacucho. Sin embargo, son alcanzados por los realistas, quienes acaban con algunos de los guerrilleros. Cabe destacar que parte de los fallecidos son familiares de Quirós. Quirós, incluso su esposa muere aquí también. Yo creo que si querían resaltar el rol de las mujeres en la independencia, ¿qué mejor ocasión que incluir también a la esposa de Quirós? En lugar del personaje ficticio de Berta, por ejemplo, jalón de orejas a los guionistas por desaprovechar tal oportunidad. Pese a las bajas, Quirós y el resto de sus hombres consiguen huir y tratan de huarecerse en las cercanías de Huracancha, también Ayacucho, pero al día siguiente son descubiertos, y esta vez por los hombres de Carratalá, quienes encuentran en poder de la partida de Quirós los ornamentos de la iglesia de Paras, y también vasos ceremoniales, los cuales son devueltos a la iglesia. Pero bueno, esto no nos sorprende, ya que sabemos que el pillaje, junto a además crímenes, eran algo común por parte de los montoneros. Y si pensaban que los días de Quirós habían concluido aquí, pues no, señores. Nuevamente el obra huir era bastante hábil, pero ya tenía solo un puñado de sus hombres. Deciden ir hasta Lima, caminando, y son encontrados por los realistas en ese trayecto. Son capturados, Quirós es llevado a Ica, donde es fusilado. Fusilado. Así terminan los días de este célebre personaje. Y bueno, fue precisamente en la batalla de Ica, donde el general Canterac consigue darle un durísimo golpe al ejército libertador. A tal punto que las tropas de San Martín terminan siendo prácticamente aniquiladas por los realistas. San Martín ve la independencia cuesta arriba, así que decide conformar el primer congreso del Perú, y luego parte hacia Guayaquil para pedir el apoyo de Bolívar. Luego de esto, vuelve a Lima, donde renuncia a su cargo de protector, y se conforma la Junta de Gobierno del Perú, conformada por tres miembros, José de la Mar, Manuel Salazar y Vaquijano, y Felipe Antonio Alvarado. Esta junta decide continuar con la campaña contra los realistas, pero también fracasa rotundamente. Así que los oficiales del ejército le piden al congreso que se designe un solo jefe supremo. Y hay una serie de revueltas y motines hasta que se nombra a José de la Ribagüero como presidente de la república. Mientras todo este alboroto sucedía en la interna del nuevo gobierno peruano, los realistas avanzaron hasta Lima y la tomaron por completo. Obviamente, tanto Ribagüero como gran parte del congreso no les queda de otra más que huir a la fortaleza de Real Felipe para guarecerse. Y ya adentro siguen discutiendo. El congreso insta a Ribagüero a mudar la sede del poder hacia Trujillo, a la par que le otorgan facultades presidenciales al general Sucre. El general Sucre recientemente había llegado, era el representante de Bolívar, y cesan a Ribagüero como presidente. Este desconoce todo, se va solito a Trujillo, donde decreta la disolución del congreso, forma su propio ejército y busca iniciar conversaciones para pactar con los realistas. Sus oficiales se enteran de esto y lo arrestan. Luego lo van a mandar al exilio. Por otro lado, el congreso decide nombrar como presidente a José Bernardo de Tagle. Y ahora sí, ¿recuerdan la pregunta que les hice al inicio del video? Pues bien, el 29 de diciembre de 1820, el intendente de Trujillo, quien era José Bernardo de Tagle, proclamó la independencia de dicha ciudad. Y no solo eso, sino que todo el norte del Perú se sumó a la proclama. Miren ustedes, llegamos a tener un libertador peruano, que dio la independencia incluso un año antes que San Martín. Pero ¿por qué no nos enfatizan esto en el colegio? Bueno, en el próximo episodio van a saberlo. Entonces, todo esto ya ha pasado antes de llegar a esta escena, donde vemos al legendario José Ola y a Balandra, junto a su embarcación en la playa, recibiendo una misteriosa carta, la cual lee y de inmediato zarpa a la mar. Culminando así este episodio. Bueno, no hay mucho que decir sobre esta última escena, dado que simplemente nos han mostrado al personaje. Lo único anecdótico que podría contarles es que durante un tiempo surgió un tema y fue precisamente el apellido de José Olaya. Algunos sostienen que el apellido está mal escrito. Realmente no se apellidaba Olaya, sino simplemente Laya, y que O vendría a ser como su segundo nombre. Pero bueno, esto no suma ni resta. El personaje existió, obviamente, aunque hay mucha ficción en torno a su gesta. Pero bueno, eso ya es materia del siguiente capítulo. Sin más que agregar, me despido. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse, seguirnos en redes, dar like, compartir, hacer todo ese tipo de cositas que me ayudan muchísimo. Esto fue Historias desde la Niebla, y acompáñenme a disiparlas.